Venga Diego, a ver el problema que te vas a inventar, ¿cómo es? En mi cumpleaños me regalan dos euros. Venga, te regalan dos euros. ¿Cuántos tienes ahora? Cinco. Muy bien. ¿Y qué pasa? Y luego me compro chuches y así, y así me quedo con un... ¿Te gastas cuánto? Un euro. Pues venga, quítate un euro que te lo has gastado. ¿Y cuánto tienes ahora? Cuatro. Cuatro. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué ha podido pasar? Mi abuela me da cuatro euros. Vale. Me da, mira. Pues venga, colocamos ahí. Y si ahora te da cuatro euros, y tenías cuatro, ¿cuántos tienes ahora? Esto lo estamos haciendo en un vídeo para que los mamás y los papás vean cómo lo hacemos para que luego lo veáis en casa, porque voy a mandar fichas para esto, ¿vale? ¿Cuántos tienes ahora? ¿Cuántos tienes ahora? Ocho. Muy bien. Estupendo. Venga. Ocho. Ok. Ocho.